...de Cristos, al presentar al emperador Marco Aurelio en Roma la apología en favor de la religión ante el prefecto rústico y por confesar que era cristiano, fue condenado a la pena capital. Esta es una memoria obligatoria hoy en la Iglesia Católica, la de San Justino Mártir. El joven Johan Arena Rueda, nuestro coordinador general de informativo en Tartuja, ¿cómo amanece? César, muy bien señor, muy bien, gracias a Dios, un saludo especial para todos en este martes. Fría esta mañana, que nos saluda en el cuño, ¿no? Y lluviosa, además César, hacia el norte llueve con alguna intensidad. Muy bien, frase que ha escogido. En nuestra vida diaria debemos procurar llorar con los que lloran, reír con los que ríen, practicar de corazón la hospitalidad. Entonces se creará, en torno nuestro, un clima de esperanza. Este es un análisis de la doctrina de Pablo, que nos ha presentado para el día de hoy. El joven Álvarez García Balvin, nuestro director general de redes sociales y asuntos internacionales, ¿cómo amanecemos y con quién estamos en las redes? Por favor. Buen día, don César, buen día a todos los contartulios. En este momento se encuentra ya conectado el doctor Jesús Vallejo, solamente. Muy bien, señor. Doctor Jesús Vallejo, estamos esperando al doctor Alejandro, al doctor Jesús Aníbal. Echeverry Jiménez, entonces, digamos, mientras tanto, ¿qué pasa? Yo, Iber Alonso, yo a Ramírez, nuestro gerente administrativo y analista deportivo como amanece. Hola, doctor César, muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todo nuestro equipo de trabajo y a los amables oyentes. Doctor Jesús Vallejo Mejía, el magistrado de la Jóndra Constitucional, escritor, catedrático, universitario. ¿Cómo amanecen? Bien, con mucho frío y muy inquieto por la situación del país. Todos estamos inquietos. Se agrava más. Todos los días como que está peor esta circunstancia que nos está tocando vivir en este momento, pero tenemos la confianza de que el Señor de todo poder y de toda gloria y su santidad, nos estarán ayudando indudablemente en estas circunstancias. Así es, que el Señor y su Santa Madre nos lleven de sus manos. Lo necesitamos urgentemente. ¿Qué datos tiene usted de ese modelo de organización para conseguir plata que se llama Comebol y Beronso Echor Ramírez? Doctor César, la errática Cosmebol decidió adjudicar la realización de la Copa América a Brasil. Medio millón de muertos y más de 2.000 muertes diarias por el virus COVID-19. Fuera de eso, grandes manifestaciones contra el presidente Jair Bolsonaro. Recordemos también que la Cámara de Diputados de ese país solicitó a la Corte Suprema que impida la realización de ese evento por la pandemia. El presidente, el gran controvertido Jair Bolsonaro, dijo anoche que está en conversaciones, pero no en firme, lo de la Copa América en Brasil. Sí, definitivamente no se sabe quién se quiere tirar la pelota. Antes fue Argentina que ya definitivamente dijo no. Le tiraron la pelota a Brasil. Está en duda también el torneo en Brasil. Y también la dura situación que pasa el joven James Rodríguez, dado que su equipo dice que sí puede jugar en la selección Colombia, dicen que no. Y es uno de los referentes importantes de nuestra selección para enfrentar la Copa América y las eliminatorias. Entonces, esperemos, doctor César, a ver en qué termina toda esta novela. ¿Cuál es la mirada que tiene Johan Arim de toda esta novela? Pues César, no, yo no creo que le estén chutando la pelota a Brasil o a Argentina. Yo creo que el enredo más grande aquí lo tiene la Conmebol, que en su interés de realizar un torneo por conseguir o por obtener algunos recursos, está desesperada buscando una sede para ese torneo. No fue Colombia, no fue Argentina. El presidente de Brasil ha dicho que aún no está definido el tema. Paraguay y Perú se han postulado. Yo creo que la Conmebol ha sido irresponsable, César. Creo que la Conmebol ha sido irresponsable y solamente, solamente le interesa la platica, como lo dijimos ayer, y está desesperada buscando una sede o un país que le reciba el torneo que está a 20 días de arrancar. Doctor Vallejo, ¿usted cómo está viendo este torneo en el campo deportivo? Si esto no vale. Bueno, y yo, como le dije la otra vez, en materia de fútbol, me quedé con el huracán de Academia. Walter Ormeño, el turrón Álvarez, yo estoy muy poco actualizado. Muy bien. El doctor Jesús Aníbal Echeverry Jiménez, si es un deportista cabal. Un cordial saludo, doctor Jesús Aníbal, en esta fría mañana. ¿Y qué opinas has tenido de la Conmebol y la Comamérica? Bienvenido. Doctor César, un saludo muy especial para usted, para mis compañeros con tertulios, el doctor Ramón, el doctor Vallejo, Iber, a Johan y a todos nuestros amables acompañantes por redes y a través de la emisora. Primero, doctor César, déjeme desde aquí darle todas las condolencias con la muerte de su hermana, igual a su hermano que fue muy pronto uno con otra. y la llevamos en las oraciones, doctor, para que yo le dé mucha fortaleza. Sabemos que su hermana Fabiola está ya gozando del reino de los cielos, doctor César. Entonces, acompañándolo de todo corazón, porque sea de nuestro afecto y la amistad por usted y por su familia, doctor César. Dios me pague, señor. Muy amable. De igual manera, doctor César, pues... ¿Cómo están esas palestaciones, mi querido César? Muchas gracias, doctor Vallejo. Doctor César, miren, el tema de la Copa de América, pues esto es un litigio muy fuerte. Me parece que si el gobierno brasileño hace esta copa, me parece que es una irresponsabilidad en un lugar donde los muertos son más de dos mil y los infectados a diario es una cantidad enorme. Entonces, yo no creo que en Brasil se haga, aún más cuando tiene la oposición, de Lula, da Silva y todo ese grupo de sindicalistas que hay ahí, o sea que hay una confrontación muy fuerte. O sea, hay dos temas, el tema político y el tema de salud, que creo que no se vaya a dar ni de sentido. Y lo otro es que la Copa de América tiene que realizarse... Johan decía que para recibir unos dineros, es que ya lo recibieron. El problema es que ya la plata la recibió la Comebol, creo que ya se la gastaron y tendrán obligatoriamente, tiene que hacer esa Copa América. Yo siento, doctor, que esa Copa se va a hacer es en Estados Unidos. Yo creo que va a ser allá. Ya Estados Unidos viene en recuperación, ya han vacunado más del 50% de las personas con la segunda dosis, incluyendo a los turistas. Yo creo que el lugar óptimo para hacer la Copa América y que no es tan lejana, pues yo pienso que va a ser Estados Unidos. Y el tema de James Rodríguez, pues es un tema que viene de larga data. James se mantiene lesionado, viene con un problema y un conflicto, pero aquí falta es comunicación realmente. Yo siento que hay un lío ahí interno entre la federación, el técnico, el mismo James Rodríguez, los medios de comunicación, y este sentido es el Everton cuando mandó ese comunicado, que es el día de ayer, diciendo que se podía jugar. Pero James juega un partido y tiene que parar, que te juega cuatro partidos. Doctor César, eso ha venido semanalmente, en el mes. Entonces, ese papá que tiene allá técnico en el Everton, pues lo ha sabido, yo creo que entender y tolerar. Es el problema, pero James no está hoy, doctor César, para jugar las eliminatorias, mucho menos la Copa América. O sea que lo que dice el técnico Rueda, es legitimidad, es decir, a mí mejor cuidarlo ahora para que lo tengamos bien para los siguientes partidos. Entonces, yo comparto, obviamente, lo que está haciendo el técnico Rueda, que además lo conozco, he conversado con él, es su seriedad, su responsabilidad, y es un hombre que hace las cosas muy tranquilamente. Lo otro es que no puede hacer lo que hacía Peque, el mandó doctor César, que James estaba al 50% y lo llamaba. Me parece que también es una muestra para los demás jugadores, que aquí no va a haber personas a quienes le vamos a decir que usted es único y si no, usted no puede más hacer nada. No, pero Colombia también tiene que pensar a jugar de una forma colectiva y no estar pendiente del otro jugador o del otro jugador. Entonces, yo apoyo un 100% lo que ha tomado la decisión del técnico Rueda. Bueno, yo me gustaría apoyarlo al 100%, pero decir que necesita gente al 500%, me parece como algo exagerado. ¿O no? Sí, sí, sí. No, total, en ese sentido sí, pero al menos sí tiene que tener gente que esté al 80-90%. Por ejemplo, el tema de Cardona. Usted se dio cuenta que el día de ayer tuvo que salir porque parece que tuvo un problema en el tobillo. Y hay jugadores que no están al 100% del proceso, que juegan un partido o no lo juegan. En el año jugado se hizo 7 partidos. Lo de la celebración colombiana no es falso, doctor César, y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe para que se le pueda ganar al Perú porque donde se le pierda, que se pierda con Perú, creo que se viene un alboroto y una situación no muy buena para Rueda, para la federación, obviamente para el equipo. Veo que usted se le dio. ¿Y se le da la clasificación? Sí, señor. Veo que el doctor Jesús León se le dio últimamente al gol. ¿Por qué, mi doctor? Veo su camiseta. Este es un buzo para el frío. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, ya. Entonces, vea, así como usted está con su bonito y muy lujoso buzo, también estoy en la misma porque esta mañana ha sido muy lluviosa, doctor César. Me parece. Hombre, nos permitimos acompañar e incluir en nuestra cadena de donaciones a Ana Rosa Arenas, hermana de nuestro compañero y coordinador general, Johan Daniela Rueda. Tiene el maldito COVID. Está hospitalizada en estos momentos en una clínica en Santa Marta. Johan sabe que tiene nuestras oraciones, la de todos nuestros amigos. Nosotros esperamos que lo incluyan en esa vaina, pero sigue ese COVID causando estragos por todas partes. Un abrazo para Johan en todo. Johan, un abrazo. Y acompañándolo siempre. Muchas gracias, César. Muchas gracias a usted, Jesús Aníbal. ¿De dónde viene el nombre de junio, Johan? César, pues hoy comienza el sexto mes del año, junio. Y el nombre se usa en el castellano de 3211 y viene del latín lunius. Según el diccionario de autoridades editado en 1732, se le dio este nombre porque estaba dedicado a los juniores del pueblo, es decir, a los menores de edad de la época. Otros manifiestan que recibió el nombre en honor a Junio Bruto, fundador de la República Romana, y además hay quienes opinan que su nombre fue tomado de la diosa Juno. Este mes, el sexto mes del año, junio, es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. En vos confiamos. Al Sagrado Corazón de Jesús. En vos confiamos. Y las escasas cuyas, por favor, con Jorge Pulgarín. Hay quien saludar. Ay, Jorge. Perdón, mejor. Jorge Restrepo. Jorge Restrepo Salazar. Restrepo Salazar. Restrepo por su señor padre. Salazar por su dignísima madre. Jorge. Para que usted esté agradablemente bien informado. En Tertulia. ¡Ey! Vacunarte es gratis. Actualiza tus datos y los de tu familia en Medellín Me Cuida. ¡Hombre, Jorge! Vacunas con tus puntos de vacunación contra el COVID-19 y la etapa en la que estamos para que lleves a tus familiares a ponerse la vacuna. Medellín Me Cuida. Estamos construyendo la Medellín Futuro. Alcaldía de Medellín. Construye tus metas y transformemos juntos el futuro. Estudia con nosotros ese pregrado con el que siempre ha soñado. Conoce toda nuestra oferta académica en pascualbravo.edu.co slash pregrados. Tradición, transformación, innovación. Institución universitaria, Pascual Bravo. Vigilado, mineducación. Con Cotrafa, tienes crédito a tu alcance. Tazas desde el 0.92%. Llámanos. 454-9595. Cooperar, transformar, facilitar. Cotrafa es eso y mucho más. Cotrafa.com.co Vigilados, pretenencia financiera de Colombia. Adscrita a FugaCop. Cambia tu presente. Crea tu futuro. Universidad Autónoma Latinoamericana. Un aula. Camino a la excelencia. Pregrados en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Economía, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Ciencias Sociales. Conócenos, www.unaula.edu.co. Vigilada, mineducación. Perfecto, señor. El gobierno nacional anunció que se da apertura a todas las niveles económicas en el país, con algunas muy pequeñas excepciones. Sí, sin embargo, el gobierno insiste en el levantamiento de los bloqueos, pero los del paro dicen que pueden... Pero primero hablemos de las limitaciones básicas por la pandemia que se plantean como... César, sí, señor. Bien, pueda, Johan. No permitir reuniones masivas, mantener el cierre de lugares de baile y el toque de queda entre las doce de la noche y las cinco de la mañana en lo que resta de esta semana. La vacunación en los centros masivos de Premium Plaza, Coliseo Yesí Santos, el Coliseo Centro Comercial Santa Fe y otros marcha exitosamente. Prácticamente todos los interesados concurren sin cita previa y generalmente les solucionan su situación frente a la vacuna. A propósito, ¿cuáles son las últimas estadísticas que usted nos presenta, Johan, por favor? Hombre, César, nos sorprende gratamente las cifras de ayer. Ojalá, ojalá, esa tendencia continúe a la baja. Porque ayer, cuando veníamos por encima de los 3.000 casos, ayer hubo una disminución de más del 50% de los casos. Se reportaron 1.492 casos en nuestro departamento, 767 de ellos en la ciudad de Medellín. Se reportaron además 59 fallecimientos, 19 de ellos en la capital antioqueña. Y la ocupación de las camas UCI también va en descenso. Se ubica en el 95.43%. 45, 95.43. El doctor Jesús Rivas, ¿cómo encuentra estos datos? Doctor César, lo primero es que es bueno también investigar cuántas fueran muestras que recogieron en la ciudad de Medellín, en Antioquia, para que bajara esa cantidad de personas de infectados. Yo creo que tanta belleza no puede ser. Es que el número de muestras tomadas también bajó al 50%. Pues obvio que si a mí no me revisan, pues no me van a detectar ni me van a encontrar si estoy infectado o no. Pero eso es mentira. Totalmente mentiras. Pero las grandes mentiras que puede uno decir que bajó al 50%. Jamás. El número de muertos el día de ayer en Medellín son 59, casi 60. El 50% de los contagiados en Antioquia son de Medellín. Entonces, no digamos que un día para otro va a bajar el 50%. Entonces, son las mentiras más grandes que yo pueda haber escuchado. Entonces, yo sí quiero, Johan, y obviamente que yo lo investigue, es que el número de muestras tomadas en Medellín y en Antioquia también fue el 50%. Y por eso estamos dando hoy unos datos estadísticos donde dicen, no, qué alegría, esto ha bajado. Es mentira, doctor César. O sea que en Medellín la cosa no es fácil y vienen cosas mucho más, yo creo que peores para analizar por el tema de las cantidades de marchas que han habido, contagios todos los que quieran. Ya no estaba solamente contagiando a los mayores de 60, a los adultos mayores, o los viejitos, sino que también se están contagiando una gran cantidad de muchachos mayores de 25 años y además también mucho joven que ha fallecido por esta situación. O sea que también hay que contarle a quienes dan estos datos que digan la verdad. ¿Cuántas fueron las muestras tomadas de un día para otro para dar estos datos que realmente no son la verdad y lo que sucede en esa ciudad, en Antioquia y en el país? ¿Cómo está mirando usted esto del virus, doctor Vallejo? Con razón lloraba el niño, doctor Jesús Aníbal. No sabía ese dato. Es demasiado inquietante. Hace unos meses la cifra de 200 muertos nos parecía impresionante, excesiva. El doctor Fernando Londoño decía que eso equivalía a que se cayera un avión. ¿Un avión diario? Un avión diario. Y hoy con más de 500, entonces son dos aviones diarios o más de dos aviones diarios. Esto es demasiado inquietante. Ya uno piensa que puede ser apocalíptico. Perfecto, señor. Hombre, contemos que 10 centros de la regional Antioquia del SENA participaron del encuentro de semilleros de investigación de RECOLSI, que este año llegó a su edición número 20 por una muestra de proyectos que le apuntan a la innovación y protección del medio ambiente. El SENA participó con 124 proyectos de investigación que vienen realizando aprendices y estudiantes de bachillerato, quienes se están formando como investigadores de la mano de la Tecnoacadémica del SENA en Medellín. Esta Tecnoacadémica nos acompaña en la formulación de los proyectos, la implementación de la ruta metodológica, facilitando equipo y personal y capacitando para avanzar en los procesos de investigación. La doctora Dallani Gauriego García, facilitadora de biotecnología de esa Tecnoacadémica, señaló que para los estudiantes más jóvenes, participar de estas actividades académicas les permite saber que sus ideas son escuchadas y valoradas y además de fortalecer sus investigaciones de una forma crítica y constructiva. Esta es la forma como el SENA está entonces ayudando en todos los momentos de la historia de nuestro país, pero muy especialmente en este en que está todo tan convulsionado. ¿Usted nos contaba ahora, Iber, sobre el gobierno y el Comité Nacional de Paro? ¿Qué hay sobre eso? Claro que sí, doctor César. Le contaba que... Un segundo, por favor. El gobierno, sin embargo, el gobierno insiste en el levantamiento de los bloqueos, pero los del paro dicen que pueden ordenar que esos bloqueos se realicen, pero con cierto control. La conferencia episcopal, entre tanto, insistió en los acuerdos con su mediación y la de la ONU para acceder de parte y parte. Y el Comité Intergovernial dirigió una comunicación con sus 27 gremios al gobierno nacional y le dice, por favor, gobierno, el presidente Duque, no vaya a empezar diálogos y conversaciones en firme hasta que no le atren los bloqueos porque es que el país está paralizado. ¿Cómo vi las posiciones del doctor Jesús Vallejo? Pues es la crisis de la autoridad. El Comité de Paros tiene una arrogancia que se cree superior al gobierno. Y el gobierno no solo se pone de igual a igual con ese Comité de Paro, sino que inclusive adopta una actitud menesterosa. El Comité de Paro actúa como si fuera un soviet. Esto es la revolución en marcha. Y el gobierno no se ha dado cuenta de eso. Doctor Jesús, ¿ahí dónde? Doctor César, lo primero es que las medidas que tomó el señor presidente Iván Duque en Buenaventura, en Popayán, y que también ya mandó el decreto para las, creo que las ciudades capitales, entre ellas Medellín, de que salga la fuerza pública y los militares a desbloquear, parece que es una opción la mejor que hubiéramos podido tomar. Y ya nos damos cuenta como en Buenaventura, 15 sitios que estaban bloqueados del domingo a hoy ya han sido, ya tienen ruta, ya nos hablan que han entrado una cantidad de toneladas de comida a diferentes sitios del país. O sea que si tenemos nosotros fuerza pública, doctor, tenemos militares, es como no actuar. Para eso le estamos pagando para que nos defiendan. Lo que yo no entiendo es como los que están organizando, obviamente, y que representan a los marchistas, y obviamente a los que están en este paro, quieren que el gobierno negocie, y ellos parando la economía, generando el desempleo, el hambre, las grandes necesidades. Entonces, venga pues, charlemos y dialoguemos, pero no vamos a bloquear pues lo que realmente bloquea la economía de esta ciudad, donde más de 22 mil empresas, grandes, medianas y pequeñas, han tenido que cerrar. Y un puerto tan importante como el de Nueventura, cerrado totalmente por un mes, ya sabemos las pérdidas, que están por encima de los 15 billones de pesos, entonces eso es un desastre. Entonces, yo apoyo las medidas, que hoy está tomando el gobierno nacional, de que tendrá que militarizarse, así de clarito, esos sitios donde hay bloqueos. De igual manera, la ciudad de Medellín también tendrá que poner mucho más fuerza pública, porque usted se dio cuenta, doctor, y le tocó vivirlo a usted muy cerquita de su casa, el tema de las 70, el pasado viernes. Mire lo que sucedió con el carní botánico, que lo acabaron. No lo hace, sino va a asistar bandidos y criminales, doctor César. Entonces, ¿para qué está la fuerza pública? ¿Para qué lo pagamos? Para que defiendan. Porque si uno ve que es un puñado de bandidos, porque no pasan de 400 a 500, lo que están en este tipo de fechadurías, no vamos a dejar manejar de ellos. Yo estoy seguro que el 90% de los marchantes son buenos, que están peleando y luchando por la igualdad de derechos y que bienvenido sea eso, pero no que 500 bandidos pagados por narcotraficantes, por guerrilla, por fascistas, nos vayan aquí a bloquear el país y acabar con lo poco que tenemos. Entonces, totalmente de acuerdo con la militarización y ojalá lo hagan prontamente en Medellín. Perfecto, señor. ¿Qué noticia política nos tiene por lo largo de la asamblea Johan Arenas? César, el colega Juan Carlos Hurtado Ochoa, en su portal de Gran Ciudad, nos contó que mañana debe posesionarse como diputado Santiago Martínez Mendoza, el Santi, luego de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de Rodrigo Mendoza Vega. Indica Juan Carlos Hurtado Ochoa, en su noticia, que la abogada de Mendoza pidió una aclaración del fallo, con lo cual la U, es decir, el partido de la U quiere dilatar este proceso. Recordemos que Rodrigo Mendoza Vega, con autorización del presidente de la U, apoyó para la gobernación de Antioquia a Andrés Guerra y no a Aníbal Gaviria Correa. ¿Cuál es la visión que nos tiene el doctor Jesús Aníbal Echeverry sobre este caso? Doctor César, yo, pues usted sabe que es un hombre muy cercano al doctor Mendoza, lo mismo que al doctor Lemus, ahí somos copartidarios y somos del Muequip. A mí me duele muchísimo lo que le está pasando al doctor Mendoza, porque le está sucediendo al equipo y nos pasa a nosotros. Nosotros los que queramos dilatar, como dice Juan Carlos, Juan Carlos Hurtado, nosotros simplemente creo que está revestido de una situación que jurídicamente se puede hacer, y se le pidió una aclaración del fallo, simplemente porque hay dos elementos, que hay un permiso del partido para que se apoyara en su momento a Andrés Guerra, candidato a la gobernación en su momento, y que también hay una acción de tutela que nos puede ayudar en ese sentido. También hay una posibilidad a través de los derechos internacionales de enviar este fallo, así como lo hizo Petro, y que salió exonerado, también lo puede hacer el doctor Rodrigo Mendoza. Entonces no es que se quiera dilatar, es simplemente que si uno tiene una puertecita, una ventanita, una endijita, y para poder meterse y salir eso, salir ahí o eso, pues hay que hacerlo. Entonces parece que no está bien hecho por lo que Juan Carlos Hurtado está diciendo, que dilatar. Eso es diferente a que uno pueda tener la posibilidad y la oportunidad de defender un derecho, que se lo ganó limpia y honestamente en las urnas del doctor Rodrigo Mendoza. Entonces me parece desarticulado el señor Juan Carlos Hurtado. Doctor Jesús Vallejo, usted ha seguido este caso, ¿tiene algún análisis sobre el mismo? No, realmente no me he enterado bien del tema, entonces mal podía opinar sobre el mismo. Perfecto, señor. El gobernador encargado de Fernando Venezuárez suspendió la convocatoria de elecciones atípicas en Caucasia, previstas para este domingo 6 de junio. Y lo hizo César acatando la decisión del juez segundo civil de Bogotá, que falló una tutela presuntamente interpuesta por la esposa de Leiderman Ortiz Berrío, alcalde titular, cuya elección fue declarada nula por el tribunal administrativo de Antioquia, y recordemos quien falleció hace algunos días también como consecuencia del COVID-9. Mi interés es otro caso especial, pero ¿qué pasa cuando una persona dice, usted puso esta denuncia, esta tutela, y la persona dice, no, yo no he puesto nada, pero si yo no me marcha el proceso, ¿eso tiene alguna incidencia al final, doctor Jesús Vallejo? Eso lo que se llama en buen romance es un batiburrillo. ¿En buen romance es que, doctor Vallejo? Es un batiburrillo. Me lo voy a anotar, hombre. Batiburrillo. No, 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 ¿qué es eso? Un batiburrillo. El doctor Fajardo, el pregunté en Google. Ah, bueno, listo, perfecto. Sí, señor, ya mismo. Yo creo que en Google se va a encontrar. Entra a Google, por favor. Entra a Google, porque en Google se va a encontrar. Nos dejó locos. El presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco Álvarez, decidió curarse salud, y convocó para hoy martes a la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. Lo anterior, pese a que el último inciso del artículo 135 de la Constitución Nacional indica que, pronunciada una Cámara sobre la moción de censura, su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma. Se recordará que ya el Senado había votado en contra de esta moción de censura. Y también recordemos, doctor César, que el presidente de la Cámara, Germán Blanco, sostuvo que han encontrado algunas diferencias sustanciales en la motivación de las dos proposiciones, la que se votó en el Senado y la que se presentó en Cámara y no se ha votado. Mejor dicho, el doctor Germán Blanco se llenó de pánico frente a los señores de la oposición, ¿o no, doctor Jesús, me dijo? De ese tamaño es. De ese tamaño es. Lo que pasa es que dentro de las crisis que hay en el país, hay una, en las confecciones, se acabaron los pantalones. Pati Burrillo. Doctor Jesús Aníbal. No, doctor César, mire, lo primero es que el doctor Germán Blanco se paniqueó, le dio miedo, temor, un abogado tan versado como él que ha sido profesor de todas las universidades y sabiendo que está blindado, que el fallo ya del Senado, que la Cámara Alta dijo no y ya pues el debate se dio. Pues hombre, bajar los brazos en la forma que lo hizo, me parece que le falta talante, carácter, hizo lo que necesitamos allá en el Congreso de la República. Por eso es que las fuerzas de izquierda han cogido tanta velocidad y hay tantas fuerzas ya en el Senado y en la Cámara Alta y Baja porque no hay quien los enfrente con legitimidad, con carácter, con fuerza y sin miedo. Entonces, el doctor Germán me parece que le dio mucho miedo, pero va a hacer de todo lo mismo, doctor César. Van a escuchar a los izquierdosos, a los contradictorios, se va a escuchar al doctor Diego Molano que además lo hizo en el Senado de la República con excelentes condiciones, conocimiento, su defensa fue fuerte, y sabemos que esa moción de censura en la Cámara Baja también va a ser a favor del doctor Diego Molano. Entonces, de todo un poquito, perder tiempo ahí en vez de sacar adelante otros proyectos que se requieren en este país y no simplemente para ver qué se hace ahí, una bullita que no llega a nada. Entonces, ahí es donde se pierde la platica de todos nosotros que pagamos impuestos, haciendo ese tipo de debates que no nos traen a nada bueno. O sea, hacer lo mismo que se hizo y que ya fue votado a favor de el doctor Diego Molano, ministro de Defensa. El amigo para sacar de problemas a Fajardo Google nos dice batiburrillo, mezcla de cosas revueltas sin orden y conexas que se desdicen entre sí. Ahí está el doctor Fajardo perfectamente retratado doctor Jesús Ballero. Qué violencia, qué violencia. El expresidente Andrés Pastrana Arango sostiene que la derecha y centro se deben unir en contra de la izquierda para las próximas elecciones. En su concepto, esta sería la única manera de enfrentarlos en las urnas y evitar, según Pastrana, que Colombia se convierta en la próxima Venezuela. Pastrana concretó su propuesta indicando que el vicepresidente Germán Vargas Lleras es el único que podría lograr esa unión. Germán Vargas Lleras es un hombre a quien le cabe el país en la cabeza. Sería bueno tenerlo también de candidato. Esperamos poder tener el año entrante una alianza de centro de derecha que sea importante para enfrentar a los centro, a la centroizquierda. ¿Cómo le cayó esa candidatura doctor Jesús Vallejo? Bueno, el doctor Vargas Lleras es un político de amplia trayectoria, aspira desde hace mucho tiempo a la presidencia de la República, un hombre que tiene mucho talante. yo la dificultad que veo está en que la encuesta última que se publicó lo muestra con muy bajo nivel de aceptación. Es extraño en una persona que tiene una carrera pública tan destacada y de tan largo tiempo. No sé, evidentemente es necesario que haya una gran coalición y no hablemos de derecha, es una gran coalición en defensa de la democracia liberal contra el extremismo que ya sabemos quién lo representa. Desafortunadamente no han salido nombres que tengan arraigo en la opinión. Yo diría como escribió el doctor Carlos Lleras Restrepo hace un tiempo frente a los al comienzo de la campaña presidencial. Patos al agua, los que estén interesados que se lancen y ahí de toda esa gente que vaya apareciendo pues se irá decantando la solución. Si es el doctor Mar Gallera se me trae la personalidad suya y tengo ciertas recetas pues es una persona que tiene talante y tiene experiencia pero puede haber otros que se no. ¿Usted se atrevería a lanzar otros candidatos o no? Yo ya como dice por ahí un casi llegando al campo sagrado pero puede ayudar pensando candidatos doctor Dr. César mire yo cuánto yo daría porque oiga doctor César cuánto yo daría porque el nieto del doctor Carlos Lleras Estrepo el doctor Germán Vargas Lleras fuera como su abuelo un gran estadista un hombre que para componer y negociar desde el punto de vista político tenía toda la sabiduría y el conocimiento y por algo dejó una historia muy laureada en este estado colombiano o sea a Carlos Lleras en este porque necesitamos nosotros y con todo el respeto el doctor Germán Vargas no le pisa los palones a su abuelo porque mientras su abuelo era un hombre de mucha convivencia de mucha humildad un hombre que tenía la capacidad de dialogar y hablar con todos los partidos y con toda la gente el doctor Germán Vargas no llega hasta allá o sea que inclusive internamente en su partido Cambio Radical hay rupturas y para vuestro botón es que ahí hay un candidato que es muy fuerte yo creo inclusive más fuerte que que es el doctor Char el de que fue alcalde de Barranquilla y está de candidato y de alguna manera está ahí en los porcentajes el hombre liderante cuando usted pregunta lo otro es que el doctor Andrés Pastrana de qué imagen goza en este país por Dios para que lance ese tipo de propuestas cuando uno recuerda la historia del doctor Andrés Pastrana sabemos cómo le vendió a la guerrilla a la vendida y se la entregó a los guerrilleros entonces de los estadistas y los gobernantes malos malos que ha tenido Colombia se llaman entonces astrán indiscutiblemente entonces van a dar tipo apreciaciones pero yo creo que tenga eco solamente recordar la historia y lo que ha hecho es para no perder como la imagen para no perder la ser bulla pues el nombre esté ahí en los medios de comunicación lanza este tipo de propuestas y por qué lo digo que es aberrante tipo de propuestas quién va a organizar hoy al partido liberal al partido de la U al centro democrático a divisiones internas a peleas esos egos quién le va a decir a por ejemplo a un fajardo que renuncia a su posibilidad de ser candidato para entregárselo a Germán Vargas eso no va a suceder nunca jamás jamás yo creo que usted si preguntó algo y lo hizo entre sonrisas pero muy sabio cuál sería entonces y yo le digo uno yo sí le digo uno yo sí me atrevo doctor Vallejo a decir uno aquí hay una persona que conoce a Colombia pero también conoce parte del mundo es el doctor Luis Alberto Moreno esa es una persona que sería tiene el conocimiento la inteligencia y la capacidad de realmente unir los partidos y darle con todo el conocimiento una lucha y una pelea muy fuerte a Petro y a sus demás personas que lo siguen entonces yo siento que está en el moda de proponerle o yo no sé yo sé que es de línea conservadora pero el doctor Luis Alberto Moreno indiscutiblemente en el exterior hizo un trabajo espectacular es un hombre con reconocimiento a nivel internacional que es lo que necesita este país definitivamente entonces yo no veo yo creo que este es quien podía de pronto tener la posibilidad de unir ahí sí lo que usted dice doctor César el tema de la derecha el centro y por qué no decir también algunos independientes doctor Vallejo le suena ese nombre es interesante es una persona que tiene como dice el doctor Echeverry un gran reconocimiento internacional no ha estado metido en el tejemanejo político interno del país y por consiguiente no despierta las resistencias que otros podrían suscitar es un personaje digno de consideración sería un extraordinario candidato pero uno se pone en los zapatos del doctor Moreno y dice uno después de haber ocupado esa santa exposición después de estar en un buen encargo después de tener tan conciencia tranquila a ver y si uno a pelear aquí seguido con Petro con Bolívar con y se peda a desgastarse uno a servir al país para que después de que hagan todas las cías e investigarlo tiene que ser uno un medio santo en este momento para medirse en el país bueno eso ya el presidente Turbay que tenía que estar uno loco para aspirar a volver a la presidencia el doctor Oscar Urreal nos ayuda y dice siempre ha dicho que el doctor Luis Alberto es el hombre pero también dice quedó al descubierto el talante entre comillas y en mayúscula del doctor Blanco hay partido conservador bueno hablemos ahora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aceptó visitar a Colombia entre el 7 y el 10 de julio después de que el gobierno nacional envía la invitación en este sentido en una carta la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia privada el 7 de junio en Bogotá junto a la Fiscalía la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo luego la delegación podrá realizar una visita de terreno del 8 de junio previa coordinación conjunta entre la esta comisión y el Estado colombiano del protocolo y formato de tal manera que el Estado conforme a ello proceda a formalizar a la prioridad posible la unencia a la visita le dice la canciller pero ahí se va a presentar un problema grande esos señores vienen ya predispuestos no van a aceptar las normas que le impone el derecho colombiano van a decir nosotros venimos a arrasar aquí a entrevistarnos con el que quiera a tomar documentación va a haber un lío grande en ese punto o usted no lo ve distinto doctor Jesús Vallejo así es a mí me llama la atención lo siguiente el orden público el presidente en un principio lo dejó en manos de alcaldes y de gobernadores y él por allá atrás como una instancia hace un consejo que de de orden de mando bueno los alcaldes de los de las tres ciudades más comprometidas en estas dificultades Bogotá Medellín Cali son alcaldes de izquierda y ellos son jefes de policía en sus respectivas localidades como hablan de que ha habido masacres de que se ha atropellado al pueblo si ellos son los que han tenido el control de la policía creo que en esto hay demasiada decisión y mucho sesgo al que la comisión interamericana de derechos humanos le ha prestado atención pero a ver cuáles han sido las masacres acá en Medellín cuáles han sido las masacres allá en Bogotá quiénes son los más afectados son los policías tanto que algunos en estos días una reflexión si el policía no se puede defender a sí mismo cómo nos va a defender a nosotros esto es muy extraño pienso que hay una gran conspiración contra el gobierno colombiano no sólo de adentro sino de afuera y que a esa conspiración se prestan agencias internacionales las ONG etcétera esto es muy extraño pero ojalá algo bueno salga doctor Jesús Aníbal sus aportes el micrófono por favor doctor Jesús Aníbal micrófono listo doctor César lo primero es que voy a hablar dos elementos sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los cuales aquí no voy a solucionar nada el primero ellos vienen a investigar algo que viene sucediendo hace muchos años que no lo tienen el radar ellos además y que todo se ha vuelto para ellos ya como un chisme lo que dice el uno lo que dice el otro pero nunca han escultado muy intrínsecamente sobre la verdadera situación que vive el país o sea ellos no conocen la situación que vive el país a lo largo de la historia entonces ahí primer error cuando te voy a hablar yo cuando desconozco la problemática en cada uno de sus elementos y sus profundidades o sea que ahí no hay un tema realmente y lo decía el doctor Jesús Vallejo es que uno cuando no tiene la el conocimiento de las cosas que suceden dentro de sus ámbitos generales particulares y de ahí sacar un buen buen resultado un buen diagnóstico o sea que el primer error en investigación que todo se ha esgado lo segundo y tampoco conocen la situación y los problemas de tipo ideológico y político que vive el país eso eso trae lo segundo cuando la doctora Marta Lucía habla que la Comisión Interamericana de Erechos Humanos va a venir pero que va a ser bajo una audiencia privada es que ese tipo de términos es lo que no gusta es que cuando me dicen a mí una audiencia privada es porque yo con yo y listo yo pienso que la doctora Marta Lucía también debe de tener en cuenta en esa audiencia pues si vamos con la situación de la pandemia con el problema del hambre las necesidades el tema del desempleo la situación económica sábrale un espacio también a los a las personas que que hacen parte del paro que hay sustentablemente seguro de gente que que tienen capacidad conocimiento que son inteligentes y que si se va a hacer privado pero que se haga privado donde se escuchen las partes y que entonces esta comisión tenga la oportunidad de conocer de primera mano la situación eso pues lo que yo pienso y que realmente debe darse pero como usted dice doctor César si esto lo van a regular le van a colocar barreras que están de moda y bloqueos que están de moda en el país ahí se apaga y vámonos doctor César se van a ir obviamente ellos con un diagnóstico de decir que el gobierno está ocultando el gobierno está acabando y yo siento que esto es un debate bueno que se dé escuchando las partes entonces no me gusta el tema de audiencia privada no me gusta de que que se habla con previa coordinación sino pues hombre viene la comisión internacional de derechos humanos precisamente hablar de los derechos humanos los derechos humanos están al lado del que opone como al lado del que está también de acuerdo o no entonces ojalá el señor presidente su equipo de trabajo reaccione y haga entonces con esta comisión interamericana de derechos humanos un trabajo donde exista la verdadera democracia el diálogo y que bueno que se vayan ellos que lo que necesitamos de ellos es legitimidad institucional que es la verdadera democracia de este país y es lo que tenemos que luchar nosotros yo creo en ese punto que estamos tratando lo siguiente primero la la comisión interamericana de derechos humanos conoce parte de los problemas del país porque está informada al día segundo a segundo a través de todas las organizaciones de izquierda que tienen un contacto directo con ellos para estarles informando sobre todos los problemas todas las fotografías que toman en las manifestaciones de los policías agrediendo real o supuestamente reponer están en su poder todos los abusos de la policía y de la fuerza pública están en su poder todos los montajes que han hecho las miles de agencias dedicadas a sembrar esa imagen negativa de Colombia están en poder de esa comisión es el primer punto entonces conocen a la perfección esa parte negativa la otra o no la conocen o no les ha llegado información o a lo mejor no les interesa y segundo creo indudablemente que es un error de la señora canciller que a un organismo internacional cualquiera que sea le ponga una serie de condiciones como quien dice venga pero nosotros le decimos dónde va cómo va y a qué va no si los invitan invítelos y délos y actúen pero de resto nos vamos a meter en unos problemas más grandes doctor que vengan a examinar la realidad de lo que ha sucedido y de lo que está pasando pues que lo hagan con toda libertad y que oigan a todas las partes que tiene que tiene que esconder el gobierno colombiano que yo no he visto lo de las masacres que ha habido excesos en algunas circunstancias es lo más posible porque es que en medio de una pelea quien gradúa la fuerza con que cada contrincante puede actuar yo me tomé el trabajo en estos días de difundir una publicación de la Cruz Roja supremamente interesante que resume la normatividad internacional lo que en el acuerdo con las FARC se llama los estándares internacionales para el manejo de las situaciones de conflicto de orden público y cuando uno entra a la parte ya sustancial se encuentra con lo siguiente no hay unas reglas específicas para regular para normar normativizar esas situaciones ¿por qué? porque cada situación es distinta lo que hay son unos criterios hay que obrar conforme a la legalidad hay que obrar con un criterio hay que obrar procurando el menor daño posible y yo creo que nuestra fuerza pública tiene esa formación lo que pasa es que en una confrontación con unos vándalos es posible que algún vándalo salga porriado que si se usan los gases que se usan en todo el mundo es posible que alguno lo afecte una granada de esas que que esparcen los gases bueno y hay que mirar in situ la paz pública obró correctamente correctamente claro que en la izquierda magnifica todo eso y el senador Bolívar sale a decir ante el mundo entero que lo que hay en Colombia son masacres y el senador Petro sale a decir que en Colombia impera la barbarie de donde impera la barbarie de parte de la fuerza pública o de parte de los vándalos que hacen estragos ayer vi un video estremecedor unos vándalos tal vez en Bogotá que atacan un vehículo de la policía sacan a la brava al policía del vehículo le destrozan la cara con piedras muestran el rostro completamente bañado en sangre del policía esas cosas las debe ver también la comisión y tenemos que mirar entonces lo que repito que le escuché algo hace poco si la policía no se puede defender quien nos va a defender a nosotros una labor que debe hacer el gobierno es hacer un seguimiento a esa comisión a ver si realmente viene en una en un son de imparcialidad de análisis de investigación o si solo va a estar sesgada al lado de una de las partes de este conflicto pasemos a un tema local que me ha injetado y es el siguiente tenemos profunda admiración y respeto por el ingeniero Joel Moreno Sánchez como lo hemos reiterado en varias oportunidades aún seguimos esperando una ratificación suya una rectificación una rectificación suya cuando criticó la primera parte de parques del río y aseveró que con cualquier aguacero fuerte el soterrado se inundaría por no aguantar la presión de las aguas del río lo que nunca ha sucedido hasta el presente ahora sale con la tesis de que se debería estudiar otra alternativa técnica más económica y ambientalmente amigable en el caso del tren ligero de la carrera ochenta pide la construcción de un monoriel elevado en los tres coma veinticinco tres punto veinticinco kilómetros del denominado sky rail en vez del tren ligero estimado en tres punto cincuenta y cuatro billones hombre yo creo que la idea del doctor puede ser maravillosa tanto por lo barato como por lo ambiental pero se surgen algunas preguntas porque no se presentaron los argumentos en las discusiones iniciales y si es factible que a esta hora se pueda hacer ese cambio del sistema usted doctor Jesús que en el consejo ha tenido intervenciones importantes qué opina de la posición del doctor doctor lo primero es que yo a mí me correspondió escuchar al ingeniero joel moreno sánchez hablando sobre la situación de parques del río y aseverando que eso iba a ser un canto a la bandera un elefante blanco y y hasta la sociedad está demostrado que han caído unos aguaceros unas tormentas y nada ha pasado exceptuando doctor César cuando el río se salió de su cauce hace no menos de un mes y pues ahí obviamente cuando el río Medellín se salió así provocas tragos por toda parte afortunadamente fue muy leve pero ahí se inundó pues ese ese sector pero nada tiene que ver con la obra o sea grave error lo del tema del tren la discusión que hay del tren ligero y bueno riel elevado es que hoy se pueden hacer los cambios que se requieran hacer hoy no tenemos dos procesos artiseños hoy simple y llanamente están haciendo estudios están haciendo análisis están hablando con la comunidad en el sector de Pilarica ya llevan varias reuniones con la gente hablándoles sobre el tema de sus casas ya en estos días le van a entregar no sé cuándo le van a entregar ya el valor de sus casas en ese sector donde arrancar pero yo sí quiero decirle una cosa doctor César y grábelo ya no como tantas cosas le hemos dicho y se han vuelto realidad este alcalde el doctor Daniel Quintero no mueve una pala de tierra de este llámese tren ligero o monoriel elevado no lo va a mover no lo va a mover porque no hay dinero y no lo va a mover porque no hay dinero primero hay un problema económico fuerte en el país que no va a tener cómo enviarle ese presupuesto que requiere más de dos millones de pesos tiene que poner el estado para hacer ese tipo de trabajo no tiene presupuesto la ciudad de Medellín tampoco para decir que va a invertir ahí se están haciendo unas obras doctor César en el sector de Colombia ahí en San Juan van a estar haciendo otro trabajo porque nosotros dejamos 100 mil millones de pesos en caja era única exclusivamente para eso entonces la pregunta que usted me dice ¿se pueden hacer cambios? sí ¿por qué? porque hoy no hay diseños digamos así direccionados o ya listos aprobados para ese tipo de obra o sea que cambios pueden surtir todos los que quieran así de claro es lo único que no va a cambiar es que va a ser sobre la 80 que va a ser de Pilarica que van a ser 13 kilómetros y medio pero la manera y la forma se puede dar y todas las cosas se puede establecer y puede ser que el doctor Joel Moreno Sánchez tenga la razón de hacer un monorriere elevado por el tema de contaminación por el tema de que bajan los precios porque los costos ahí en ese sector de los precios son muy elevados en el metro cuadrado entonces todos los cambios pero bajémonos de la nube y no esperemos que este alcalde va a dejar siquiera miren siquiera los diseños siquiera eso no se va a dar para que la gente se vaya metiendo en el cuento y sobre todo esas personas que a mí a diario me llaman me dicen vea me van a sacar de mi casita pero no sé cómo me van a pagar yo les digo tranquilitos pueden pasar 5 años 10 años como sucedió en otros proyectos y no paga nada o sea y si quiere también doctor le añade otro punto más negativo para este proyecto la discusión la pelea que hoy existe del doctor Daniel Quintero con el doctor Álvaro Uribe también de alguna manera va a generar el conflicto del problema o sea que a él no le van a abrir las puertas de buenas primeras sabiendo que el doctor Iván Duque sabe que él es presidente por el doctor Álvaro Uribe quien el doctor obviamente Daniel Quintero de alguna manera lo ha aporreado se han enfrentado lo mismo que lo hace con Fajardo entonces yo lo que siento es que un mandatario de la ciudad de Medellín para que caza este tipo de peleas si él requiere necesita estas personas en Bogotá que de Bogotá nosotros necesitamos ya se está centralizado el presupuesto todo el tema económico está allá entonces peleas que son absurdas y que creo que obviamente es un error gravísimo lo que está sucediendo y por eso ni Terelligero ni Monoriel elevado tendremos si quiere digamos el doctor César en no menos de cinco años y yo creo otro ratico más pero si va a dar la pelea entonces por ese escarrair porque va elevado si señor colocan unas columnas en partes que no necesitan comprar ni estudiar en edificios si señor las administraciones se harían en las en las actuales glorietas de modo que no los costos rebajarían notoriamente si señor se da una pelea seria en este sentido doctor Jesús Vallejo que que tiene usted en este caso si está en la bomba si yo respeto mucho la opinión del doctor Joel que es mi amigo y a quien admiro bastante yo creo que es una idea digna de considerarse yo no soy técnico en el asunto pero hay distintas soluciones para esos programas y como dice el doctor Jesús Aníbal todavía es oportuno examinar distintas alternativas leí lo mismo que ha dicho el doctor Carlos Aníbal el gobierno nacional no puede aportar un peso en este momento entonces a eso hay que darle plazo y estoy de acuerdo que el alcalde es una persona supremamente conflictiva en lugar de pensar en unir en acercar a las fuerzas vivas de la ciudad para resolver los problemas que tenemos lo que le gusta es disolver él tiene todavía la mentalidad del encapuchado que era ya en la universidad nacional entonces creo que es muy poco posible que haya algo positivo en en esta administración respecto de esa obra y otras cosas que necesita Medellín yo no sé si es una coincidencia o si algo hay entre el conflicto que armó con el jardín botánico y el ataque vandálico que le hicieron a esa joya de la ciudad en fin qué tristeza eso del jardín botánico si nos tiene confundido a todos doctor Aníbal sí sí es que lo hemos dicho varias ocasiones doctor César que es el icono de esta ciudad eso es lo que trae consigo en ese sector el turismo lo que le ha dado pujanza y obviamente imagen a ese sector que era tan deprimido lo que le da también a la universidad que hay cercana al parque de los pies descalzos o sea hay toda una cantidad de elementos ahí que la verdad genera tristeza genera pudor que un sitio como jardín botánico que lo que le ha servido es a la ciudad para mejorar el tema ambiental para que las familias vayan allá gratis doctor César a mirar todas las grandes bellezas de plantas de árboles pueden caminar donde hay seguridad entonces deprimiento entonces comparto con usted que la verdad que uno lo deja muy triste muy acongojado y que después de que sucedió todo esto no salga el señor alcalde a decir algo hombre yo voy a solucionar el problema yo voy a inversión una inversión yo sé lo que significa esto de los lugares más importantes que tiene Medellín de los más importantes por no ser el más importante se llama jardín botánico por lo que ha representado a lo largo de los años para Medellín para Antioquia y para Colombia así de clarito es esto entonces lamentable doctor César y que hoy todavía el mandatario nuestro está escondido y no hable nada sobre el tema el doctor Euska Dorrero dice que debe pronunciarse según la Reil Reil Sky Reil bueno aceptamos el Sky Reil para hoy teníamos un plato muy fuerte era el análisis desde sus respectivos puntos de vista de lo que dice el doctor Ramón Erejalde que se hizo con todo en su columna con TESCAPE y lo que dice en su columna de la línea de la interna de la torre Jesús Vallejo porque el doctor por ejemplo el doctor Erejalde dice tenemos una juventud dada de oportunidades en educación vivienda de empleo y movilidad social y lo único que ofrecemos es represión fuerza y bala y el doctor Jesús Vallejo dice me niego a aceptar que un movimiento que dice dar satisfacción a los jóvenes siente sus objetivos en la defensa de los cultivos de coca y por ende los intereses de narcotráfico según el doctor Vallejo el doctor Erejalde nos aclara que por una reunión que tiene hoy en su universidad autónoma no puedo participar entonces le pido al doctor Vallejo nos haga una síntesis de su columna en la linterna azul por favor bueno yo le quiero a la audiencia y desde luego le sugiero a a a mis contertulios que miremos cuáles son las peticiones que hace el comité de paro las peticiones tienen que ver con que se desmonte el ESMAD que se reforme la policía que haya una reforma a la fuerza pública reformas para qué para que no nos puedan defender que se cumpla el acuerdo con las FARC que dentro de uno de los puntos sustanciales que se renuncie a la fumigación o a la aspersión con liposfato de los cultivos de coca esas son cosas que mueven a la juventud miremos esas peticiones de la pauta eso es digno de lo que aspira la juventud en la lo de la universidad gratuita para estratos uno dos y tres el gobierno ya lo ofreció ya eso está fuera de de discusión ahora como decía en estos días algún comentarista la juventud necesita empleo necesita oportunidades necesita preparación y eso se consigue destruyendo el sector productivo eso se consigue destruyendo las empresas perfecto señor algún comentario de todo eso señor pues doctor lo primero es que usted le puede dar estudio gratis a todos los jóvenes de esta ciudad pero ¿de qué sirve doctor si no tienen empleo? yo tengo oportunidad lo decía el doctor Valle y lo voy a decir por qué nosotros teníamos hay un programa en la alcaldía de la ciudad de Medellín donde teníamos 25.000 30.000 jóvenes estudiando gratuitamente a través del PP presupuesto participativo y el 30% yo alguna vez hice el debate de esos estudiantes desertaban se le daban los pasajes se le daba un refrigerio y gratis ir al ITM al Colegio Mayor al Pascual Bravo al Jaime Sacadaví unas universidades y el 30% de ellos desertaban porque hoy lo que quiere el joven necesita el joven ese empleo cuando lo busque donde usted quiera o sea y usted se va a dar cuenta que listo sacaron un presupuesto alto y el gobierno nacional dijo le vamos a dar estudios gratuitos que eso no es de ahora hace mucho rato que se le viene dando a muchos estudiantes y a muchos jóvenes para que salgan y salgan rápidamente profesionales pero ¿cuántos desempleados hay profesionales hoy? eso es todo lo que quiera abogados ingenieros médicos desempleados entonces el joven dice ¿y yo para qué estudio? y por eso el SENA pues el doctor Carlos Mario Estrada muy sabiamente dijo pues vamos a preparar gente en técnicas y tecnologías que al menos el muchacho no se va a cortar tanto no es una carrera de cinco años sino máximo de dos años y de pronto hay más posibilidades ahí que las pequeñas medianas y grandes empresas den oportunidades aquí lo que tiene que usar el gobierno nacional es oportunidades de empleo así de clarito tiene que ser esa la solución y por eso sea populista o no lo que dijo la alcaldesa de Bogotá Claudia López de sacar un presupuesto y bastante alto de billón y medio de pesos para generar empleo a los jóvenes yo creo que por ahí la cosa es al joven hay que tenerlo entretenido y es primero con empleo primero con empleo que satisface la necesidad de su canasta familiar porque sabemos que hoy los jóvenes ya entre los 15 y los 20 años ya son papá las niñas y los y a veces la niña ya a los 18 muchos no lo ven con su niño de brazos ¿pan de quién? ¿pan de la abuelita? entonces yo pienso que la solución y bienvenido este paro pero ojalá sea para fortalecer el tema de empleo que en en el país que ayer escuchábamos en los medios de comunicación en los noticieros al director del DANA diciendo que el desempleo está en el 15.1% que ha mejorado pero está en el 15.1% y la pregunta es cuántos jóvenes hay que están desempleados y cuántos jóvenes profesionales que están desempleados entonces yo creo que la solución es por ahí y por donde tiene que hay que buscarle la verdadera solución a esto pero de nada sirve que a mí me den estudio gratis me graduo y salgo a vagar ¿con parte doctor Rueda? Totalmente totalmente hay unos hay unos aspectos adicionales profesionales hace algún tiempo escuché gana más un técnico del SENA que un profesional recién egresado de la universidad lo que pasa es que hay un aspecto cultural la gente quiere doctorarse quiere que le digan doctor aunque no somos doctores los que tenemos apenas un título universitario y despreciamos la formación técnica que es la más útil realmente lo que hace el SENA es maravilloso y eso habría que extenderlo ahora hay unos pasos interesantes que van desde la formación técnica hacia la formación profesional el joven que tiene una formación técnica las universidades le pueden ofrecer basándose en su formación técnica un mejoramiento ya para la formación profesional todo eso se puede hacer y eso se debería hacer realmente el doctor Jesús Aníbal tiene toda la razón hay que formular unas políticas viables para abrirle espacios a la juventud y sobre todo porque lo dice el doctor Jesús Aníbal que anda metido en el barro que van los barrios que conoce los problemas de esos jóvenes en esa parte que los políticos no visitan y que realmente está sintiendo sus necesidades no las de un escritorio eso es importante si señor muy bien nos conocemos la alta lo más profundo de esta ciudad lo más profundo donde está la verdadera necesidad es el hambre y la forma como viven esa gente bueno joven André García Balvin como terminamos esta tertulia en el día hoy entonces terminamos saludando a las personas que nos acompañaron a Jimmy Hernández el viaduque Edwin Esteban Valencia Toro Iván Cortés Hernández el doctor Oscar Urrea por el otro lado saludamos también a Marco Antonio de la Ranz Luis Cárdenas Carlos Jiménez Carmen Doría Saldaña Lorena Galvez Marco Pedraza Jorge Barrientos Edison Henao Nicelda Castilla y Jorge González perfecto señores entonces doctor Jesús Vallejo decía muchas gracias por su colaboración en esta tertulia de hoy martes y muchas gracias a la amable audiencia por soportarnos bueno doctor Jesús André Echegri muchas gracias doctor César a usted muchas gracias doctor Vallejo a todos a Johan y doctor César desde la distancia un abrazo grande un acompañamiento y bendiciones y Dios le dé mucha fortaleza a usted para sobrepasar estos vacíos que dejan gente tan querida y tan especial en su familia señores y señores muchísimas gracias Iber muchas gracias muy amable gracias por la oportunidad doctor César muchas gracias feliz día a luego felicidades intertulia para debatir compartir opiniones y para hacer amigos hasta pronto conmigo todo 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 Gracias.